¡Suscríbete al canal! Unos 5 segunditos para que ustedes puedan realizar estas dos cositas Este video ya lo tenía grabado chicos Pero realmente por tonto lo elimine Así de loco, así de loco Básicamente el día de hoy les traigo un nuevo video chicos De un nuevo APK con todo pero todo desbloqueado De Minecraft Pocket Edition 1.1 oficial Así que si ustedes quieren este link Vayan acá abajito a la descripción para que se lo vean Y se lo descarguen totalmente gratis Simplemente un link mega fire Y ahí está este APK El cual tiene todo pero todo desbloqueado Desde texturas, skins Todo pero absolutamente todo chicos Acá yo no tengo instalado esto Pero por ejemplo les va a aparecer algo así Les van a aparecer ya todos desbloqueados Los cuales están super pero super mega geniales Ustedes saben que todas estas cosas Son lamentablemente de paga Yo sé de que muchísimas otras personas No se pueden comprar esto Porque realmente no tienen la posibilidad de comprárselo Pero realmente chicos Yo el día de hoy les traigo un APK con todo pero todo Desbloqueado de Minecraft Pocket Edition 1.1 Y el link de descarga está con la descripción Para que se lo vean Y se lo descarguen totalmente gratis Simplemente un link mega fire Y ahí está el link para que se lo vean Y se lo descarguen chicos Tiene texturas, skins, mapas Absolutamente todo Por ejemplo tú tienes así como Oh bueno Quiero, ya me aburrí en Minecraft Quiero esta textura La agregas y totalmente se agrega tu mundo Se agrega tu mapa Si tú dices Estoy aburrido de mis mapas Quiero jugar un nuevo mapa Le das acá a crear mapa Y típico Le das a generar aleatorio Y acá tú puedes pues darle a este Quiero jugar en este Le das click y listo Chicos Realmente están totalmente todos comprados Muchísimas personas me dicen Willy la tienda está disponible No chicos Lamentablemente no puedes comprar tu No te van a aparecer monedas infinitas Pero chicos Lo que sí les va a aparecer Es de que ya tienen todo Pero todo desbloqueado Entonces para qué quieren monedas Así que por mi parte Esto sería todo Nos vemos en la próxima Adiós Bye